Este segundo módulo lleva como título Cuestiones Constitucionales. Entonces me voy a referir a justamente las disposiciones que son de la Constitución Nacional, sobre todo, pienso también en las constituciones de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero voy a poner el acento en las cuestiones que derivan de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una Constitución que es admirable y que sostiene, en principio, la legalidad. O sea, el principio de legalidad está previsto en el artículo 18 y dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Este artículo está señalando también una de las derivaciones de la división de poderes. O sea, el poder que legisla es el poder legislativo, el Congreso, el orden nacional. El poder que juzga es el poder judicial. Y esto trae unas cuestiones de orden procesal que luego voy a detenerme en ellas. Pero también es importante, para el principio de legalidad, lo que dice el artículo 19 de la Constitución. Dice que todo hombre, tanto en el ámbito de la Constitución de 1853, el nacional y el que vaya a residir en nuestro territorio, y en el orden de la Constitución del 94, todos los hombres del mundo. Y dice, nadie está privado de lo que la ley no prohíbe. Y que nadie puede ser castigado sin juicio previo y, además, que no haya la acción del hombre perjudicado a terceros al orden o a la moral pública. En esos casos, están esas acciones reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Este principio es un principio admirable. El artículo está perfectamente redactado y es filosóficamente incuestionable. Porque marca hasta dónde puede llegar el poder del Estado. El Estado no puede intervenir, salvo que la acción humana perjudica a terceros, ofenda al orden público o a la moral pública. Esto quiere decir que el Estado se pone límites. El Estado y el derecho penal, obviamente, que es la manifestación de estos límites en el ámbito del castigo, está indicando que la actuación del Estado en forma penal es la última razón, lo último en lo que puede acudir al Estado. Quiere decir que en cualquier momento que haya una dificultad de interpretación, la dificultad de interpretación, la dificultad de interpretación te tiene que inclinar en favor de la inoponibilidad de la ley y en favor de la libertad. Entonces, nosotros tenemos esa Constitución que nos está señalando, que el Estado es republicano, que el Estado tiene el límite que antes dije y además en esta materia del derecho penal ambiental, tenemos que tener en cuenta siempre una cosa, que el Estado es federal. Quiere decir que hay un gobierno que está rigiendo los poderes, rigiendo los destinos de todo el país y hay estados particulares de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual se pueden generar algunos conflictos a los cuales me voy a referir en su momento también en estos módulos. Había mencionado por sus números el artículo 18, el artículo 19 y tengo que agregar, conforme a la sanción de la Constitución de 94, el artículo 41 que se refiere a este tema del medio ambiente y en el artículo 43 que también se menciona al ambiente como cuestión vinculada a la posibilidad de plantear amparos. Bueno, con esto entonces dejamos atrás el módulo 2. Gracias.